Hola chicos y chicas, espero que estén teniendo un día increíble. El día de hoy, una nueva ola de interés acerca a Cardano a su máximo histórico. Recientemente, ADA se quedó a un centavo de su anterior máximo histórico en dólares. Cardano, ticket ADA, intentó volver a probar su máximo histórico el 18 de marzo, tras el renovado interés minorista por el activo. Finalmente, alcanzó un precio de 1.47 dólares el jueves, según los datos de Trade in View del Exchange Kraken, justo por debajo de su máximo histórico de 1.48 dólares a solamente un céntimo, establecido el 27 de febrero. El gráfico de una hora de Cardano muestra que el activo ha registrado mínimos más altos desde su corrección, montando una línea de tendencia ascendente. El precio actualmente parece haber convertido a la media móvil de 50 días. En soporte, su precio actualmente se encuentra cerca de los 1.32 dólares. En su reciente movimiento a la baja, ADA no cayó lo suficiente como para tocar su media móvil de 200 días. En el gráfico de una hora de ADA, tras dos intentos de alcanzar su máximo histórico el jueves, el precio del activo cayó casi un 20%, alcanzando los 1.18 dólares. La caída de ADA se produjo más o menos al mismo tiempo que se produjo una corrección similar, aunque notablemente menor en el precio de Bitcoin. El aumento de ADA parece haber seguido a un anuncio del 16 de marzo del exchange estadounidense Coinbase, en el que afirmaba que añadiría ADA a su plataforma Coinbase Pro. El comercio comenzará a partir de las 9 de la mañana, hora del pacífico, el jueves 18 de marzo, si se cumplen las condiciones de liquidez, decía la publicación de blog. Parece que ADA ya está disponible en el momento de realizar este video. Una nueva publicación de blog reveló el día de hoy que Coinbase también añadió el activo a su aplicación y plataforma Coinbase.com. ADA es uno de los mayores criptoactivos en términos de capitalización de mercado. Si te ha gustado el video del día de hoy, por favor dale like y suscríbete. También me gustaría que me dejaras en los comentarios si tú tienes Cardano en tu billetera o en tu portfolio y más o menos en qué precio lo llegas a comprar. Espero que tengas un excelente día, que cumplas todos tus sueños. Vuelvete millonario y nos veremos en el siguiente video.